yo creo seguro yo juego mejor o sea el más correcto jugar en el 12 y en castilla que acá yo sabía que para nosotros nos vamos contra el equipo de resumirios juegan el equipo de resumirios el 35 para arriba es que es pesante jugar libre no papá, es que no le juega libre también yo juego con el 10 nosotros jugamos con el 15 días yo jugando libre y me enteramos allá pero ya pues nos tocamos contra el equipo de resumir el equipo de resumirios no nos tocamos contra el equipo de resumirios más claro no volvemos Ha, pero son ya lo han tenido muy controlado. ¿Qué es Lamo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Sabes, abogada, cuál es? La misma, ¿sabes? El que le hizo a médica, yo... Que era el niño con el médico y... ¡Qué, qué error! Y era como... No, pero... Ese es el puesto más barato para el arquero. Le echan la culpa al arquero y sabiendo que ese man estaba solo y ningún defensa central por ningún lado. Ahí tenía que centrarme y centrarme a la compañera. ¡Claro! Y entonces el arquero fue el... El arquero fue el embalado ahí. Siempre, siempre, siempre. Todos le tiraban al arquero y sabiendo que la responsabilidad fue el defensa central. ¡Solo! 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 Y el arquero se volvió preso. No, sí, pero... Porque... Porque el grupo salta súper blanquero y... Si no que es que uno como arquero... Uno como arquero... Tiene la tendencia de... De que esa responsabilidad la tiene la defensa central. Porque uno está marcando hacia otro lado. O sea, que usted corrió el único jugado porque ahora conmigo. ¡Claro! ¡Más o menos! ¡Oh, sí! Es que cuando uno tiene netos... Defensa central es netos. ¡No está perdido! Voy alrededor. ¡Acompanelo, güey! ¡Muyévalo, muévalo, ábralo, vévalo! ¡Abra! ¡Váblá! ¡Muyévalo, ya! ¡Fábala! ¡Muyévalo todo! ¡Huppa,ÉBLA! ¡Baila, ÁBLA! ¡Bueno, ÁBLA! ¡Muyévalo, ÁBLA! ¡Muyévalo, ÁBLA! ¡Muyévalo, ÁBLA! ¡Bueno, Máñadolito, ÁBLA! Valió el gol, valió el gol, valió el gol, no valió, valió el gol ahí, Humberto valió el gol, no lo viste, si fue válido el gol o no, 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 ya tienen los nueve, ya tienen los nueve, si lo valió, marquero, marquero, ¿cuál es? No lo dudes, no lo dudes, de una salen, vámonos, sáscanos, y salís de una, 2-1, si valieron el gol, va 2-1, no, pero seguro, no, si no valió, vamos 2-1 perdiendo, salga larga, ¿cuántos salimos? En la albarca, 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 en Mira la arquería Dos arriba y el gol Cuadren los dos palos En los dos palos, jugadores En los dos palos Allá, donde está el gol Va a marcar alcalde Vaya pescatona Niños, niños, póngale la barrera Ay, la pegó muy bien Canchero, canchero pelado Sabe Salga pues equipo El verde Salgan de ahí Ahora, de al lado derecho Ahora, ahora Sigue, vamos, dale Abre Lo que Te debe participar Pero por delante Siga, siga Siga, siga No hay, no hay nadie arriba No hay delanteras Y así no salimos Nunca ¿Qué pasa? Hay que chico Por acá Mira, a ver ¿Escuchas? Sí ¿Paso y le faltó? ¿Cardona? ¿Eso? Siga, ¿cuándo va? Juanjo, Juanjo 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 ¿Quién le cae? Juanjo, cae la muchacha Ábrala, ábrala Ábrala Quedió Chica, chica, chica Y así no te lo reportan El verde Fuspa, vence ¡Vondo! Arrocha La que es lo sirio El verde El verde Él esخرí pancake ¡Cállate! La pegó Que le caen Salga, salga Salga, salga Salga, al lado izquierdo Ahí está Juanes, rodate todo el área Rodate todo, mira todo lo que tenés Salga, salga Salga, salga Salga, salga Salga, salga Salgan pues Salgan pues Pero salgamos pues Juanes, Juanes Cuando vas a sacar, mira donde queda la línea Mira, mira, del área Salga hasta ahí Para poder que te dé más distancia Siga, siga Siga Centro, centro Bueno, solo Solo ya Eso, ya es bien Ponte el lado, otro lado Siga Sí, señor Para espuñeteala Tomás, vamos Pero bien, bien Tomás, vamos A los lados Saquen los lados Rol y juegue Parecen jueves Tome, toque Tome, toque Tome, toque Bien, bien, bien Toma Toma Si vas a sacar, salís de una Rápido, tomás Venga, Giovanni, venga Pero es que chamo, chamo ¿No puede sacar a chamo? No, chamo No, y es el que mete el pie No le da miedo, mete el pie Yo hubiera sacado a este 13 Necesitamos a alguien que no vuelve miedo Mete el pie ¡Abra, abra! ¡Durito, Steven! ¡Sieben! ¿Qué pasa tan malo, Steven? ¡No, muéste después para que te la dé, muéste! ¡Siga, siga! ¡Ave, la beso! ¡Muégalo, muégalo! ¡Muégalo, muégalo! ¡Muégalo, muégalo! ¡Ale, se va, salta! Es que, eh, muy difícil Marulo, a cada 10 defendiendo Tienes que pasar arriba Nadie no va a hacer nada Y no estoy viendo que lo estoy diciendo mal ¿Ale quedó, Juan? ¡Salgan, pues! Marulo, salí vos Salí, porque tenés que va a hacer goles Tienes que salir ¡Larga, larga, larga! ¡Larga, larga! ¡Larga! ¡Larga, larga! ¡Mambo, pírala, pírala! ¡Buena, Sebas! ¡La marcha en Sebas! ¡Sebas tiene tres! ¡Cartona, lleno! ¡Ahí está! ¡Control y síganos todos! ¡Síganos todos! ¡Síganos, lleno! ¡Síganos! ¡Mambo, mambo, mambo! ¡Mambo, tenés el arco de frente! ¡Tomas! ¡Vamos, que no lees la espada al palo, hijo! ¡Toque! ¡Siga! ¡Juegue! ¡Juegue! ¡Brando, meta el pie! ¡Toma! ¡Muy bien, Juani! ¡Más seguro! ¡Muy bien, Juani! ¡Muy bien, Juani! ¡Muy bien! ¡Venga, Juani! ¡Venga, Juani! ¡Venga! van a matar al arqueros todos así no y van a estar todos los flores muchachos Giovanni, Giovanni, Giovanni Giovanni, juegue que esté adelante vaya juegue que acaba porque es que vea a todos los que enferman atrás Giovanni, Giovanni Giovanni, Giovanni Giovanni, seguís sacándoos te mataste arriba es que no estamos haciendo nada siga, siga que usted siga ahora, 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 acá es Dona ahora, ahora ahí, me gustó bueno, ahora 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 te mataste la mitad vamos ¡Venga, tirado! 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 buena, cartona Marula, sacando atrás sacando mal ¿cuál es? siga sacando usted Marulanda, arriba que tampoco estás haciendo nada atrás haz más arriba estás entregando mal el valor estás entregando mal el valor el valor arriba ¡Venga, baila! ¡Venga, baila! ¡Aquando, pase la línea! ¡No va! ¡Puede su hierro! ¡De ahí, ahí, ahí! ¡De central! ¡No va, de central! ¡Salga! ¡Salga, juez! ¡Salga! 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 ¡El brazo! ¡Puede de lobo! 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 Ahí, conmigo, ¡vamos! ¡Va! ¡Va! Vale, salga, 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 salga. Aquí tiene que achicar. ¿Cuál? Manuca, ¿por qué? Aquí no entrenan todos los días con ustedes. Pablo maluco. Siempre, siempre aquí entrenan. ¡Más, más, más! ¡Vamos, Manu, Manu! ¡Vamos, Manu! ¡Uno! ¡Aca, larga! ¡Allá fue, sigan, sigan todos! ¡Vamos, vamos! ¡Fuelve, vuelve! ¡Habla, habla! ¡Vaya con Manu, lo vayan! ¡Siga, sigan! ¡Vamos, Castro! ¡Castro, que le ayudo a Castro, prepararon! ¡Sala, salga! ¡Eh, amarraste bien a dos cuantos! ¿Cuántas veces ha caído? ¡Venga, no! ¡Sigan! ¿Y esta? ¿Esta la deja fijar? ¿Y esta la pongo? ¿Puede que es la Manorca? ¿Ese es el zumba? ¡Olympica! ¿Puede que es la Manorca y puede ser eso? ¡Abra, abra! ¡Aro, ojo, cabrón! ¡Venga, no! ¡Puede que es la Manorca! ¡Ey, Pablo! ¡Puede que es la Manorca! ¡Alecha la pongo! ¡Ah, Señor! ¡Saca, saca, seba! ¡Hécha, cae! ¡Puede que es el corazón! ¡Vamos, ¡que vaya! ¡Solo yo! ¡Abra, habla! ¡Ah! ¡Ya, así, ¡ah! ¡Ey! ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¡Eso fue el arquero! ¿Quién hizo el gol? ¿Quién? ¡El arquero! ¿Quién hizo el gol? ¡Vamos, Pateo! ¡Vamos, ustedes! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Un aplauso para Castro, muchachos! ¡Se hizo uno! ¡Vamos, Pateo! ¡Vamos, Pateo! ¡Vamos! ¡Siga! ¡Siga! ¡Vamos, Pateo! ¡No, qué ricochulo! ¿A provocar? ¡No! ¡Provocar! ¡No! No sabes pesar, ah, está loca, hombre. Tapó todo con la cabezota. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Maru! ¡Maru, tu gol, Maru! ¡Saque, saque, gallego! ¡Váganle pez, gallego! ¡Sobre, Maru! ¡Gallego! ¡Joan! ¡Oíste, Juan! ¡Joan! ¡Aplanta! ¿Qué es eso entonces? ¡Vamos, llévelo arriba! ¡Vamos, llévelo arriba! ¡Mártelo, mártelo! ¡Ay, que vaya, Maruena! ¡Sí, gracias! ¡Habla, habla! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Qué vas a querer, adiós! ¡Qué viene la compañera! ¡Vamos! ¡Vamos, hija de Pino! ¡Vamos! ¡Vamos, señor! ¡Cardona, dásela de urna! ¡Cardona, llegue! ¿Dónde está el pan? ¡Nivenizado! ¿Qué viene y pásame eso? ¡Está loca! ¡Apá! ¡Vamos a enseñar el grupo de televisión! ¡Vamos a ver más regañar el cucho! ¡Vamos a ver más regañar el cucho! ¡No lo acabé! ¡Eso, ahí! ¡Vay! ¡A la derecha, a la derecha! ¡Otro gol! ¡Uy no, no lo grabé! ¡Espérate ahí! ¿Está todo bien? Goliada 7-1 Se les van a hacer unos cálidos Mientras más holandas que Regala No se les va a hablar Es como regalo Que verónico En la entrena por acá Porque es que ya se unieron Se unieron con el mando por allá El que está de centro allá Por allá Bueno ¿Qué pasó? Ah, Jerónimo El entreno aquí Es que se unieron con varios niños Bueno, con tres Levanta la cabeza La pared ¿Quieres la tapando? Miguelito Ah, no, Tomás Uy, qué chanda Nosotros jugamos contra Tomás Zapan Y les metimos ocho gones Va, ocho a uno Yo ya llevo la cuenta Uy, güey Es el niño Uy, güey Uy, güey ¿Qué güey? ¿Está haciendo? Marulanda Marulanda Ah, sí Este es Marulanda 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 Es para la iglesia Es para la iglesia Oye, eso es lo que se ha hecho Oye, eso es lo que se ha hecho ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué ideas? ¿Se le hace una semana? ¡Oh, ya acá! ¡Ya los tomanos que han jugado a usted con los otros! ¡Nos golean cada rato! ¡Nos golean 8-1-9-1! ¡7-2! ¡Repartan en el área! ¡Está justo! ¡Se van a gozarle a los pequeños! ¡Se creen la gran cosa! ¡Se creen la gran cosa! ¡Se acabó en la casa más bien! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso a lo bien? ¡Perdieron! ¡Parao, parao! ¡Sube! ¡Mita, chica! ¡Los reyes! ¡Los reyes! ¡Los reyes! ¡El niño! ¡Los reyes! ¡Es que se mata el cuen! ¿Por qué no le ques el pelo? Bueno, ese pase se va, está bien, excelente. Era grande, era una pesa un peposa. Ah, no jodas. Otro. Otro Camilo. Ah, qué pesar de yo hay. Esa tiba, eh. Ah, no, ya, pero esto que se juntan ya. No, no. No, 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 no. Ya toca minimizar la paga. Hay que ser con los peposa manapas, para que se sienta. ¿Qué pasa? Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Yo, yo, yo. John. ¿Qué son esos goles? Es que es 6 de la mañana, es que es esa lógica, es esa lógica, la chicas. ¡No! ¡No! ¡Que le pegue! Ya va a acabar, ya va a acabar el partido. ¡Bereto, caliente! ¡Ah, los chavos de la casa! ¡No, Lucho! ¡Los chavos de la casa! Luchos chavos de la casa. No, 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 no! ¡Buenas! ¡Buenas Cafe! Hola Que pesa, también todos ustedes, eso de enojado Yo también estaba con muchas ganas A mí el balón que me llega de ahí hay No, él es el que tiene... No, él es el que se tiene las aguas Aguatero, él es el aguatero Un poco de limonado Están con el limonado a hacer un grito Vamos Mateo Pero el 3 es muy grande, no Peroi El 13 Vamos, Sebas, pero no corran tanto, hijo. El 13 y el 2. A mi güey güey, ah, que autogolazo. Golazo, chavo. Venga, chavo. Venga, chavo. Venga, chavo. Venga, chavo. Chavo, chavo, chavo. Chavo, chavo. José, José, José. Tranquilo, chavo. En tu corazón. Hola, hola. ¿Cómo te tenemos vestido con la epidemia? Aquí también, aquí con la flea. ¿Podrías sacarlo de infusas me defienda? Esa, yo tengo la fe. ¿Por qué? Buenas, decidió, aquí es para mí. Buenas, Sebas, chicas. Vamos. Que todo sea, apure mi modo, ya no. ¡Oye, oye! ¡Le dio rabia! ¡Eso es lo que se dio! ¡Ya, ya, ya! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos así! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Yo no he grabado nada, parso, no he grabado ni un solo punto que hicieron allá. ¡Primero que se lo hará! ¡Bueno, Mateo! ¡Bueno, ¿cuánto? ¡Cuánto, cuánto? ¡Pero, a pie! ¡Pero, a pie! ¡Ay, cabello, cabello! ¡Dale, dale! ¡Ey, qué pesa! ¿Cuánto girá? ¡Ah, como 10! ¡10, como 15! ¡Sí, 10! ¡Fueron en el primer tiempo! ¡Ayúdanos, ayúdanos! 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 Los puedes... Las cuatro más rojas... El que tal chicharr Ismendi... Humberto, ¿es el que bajamos si es...? ¡Eh, eh, defensas! ¿No va? Te pedimos a más que... Ahí, ahí. Machá, se le va a hacer. Bueno, machá con eso. ¡Muchá! ¡No se lo hace! ¡Vamos, vamos, tí, ya pajes! Me engayo la mano, no. ¡Manu, haga el gol! ¡Manu! ¡Manu! ¡Apues Miguel! ¡Pana, me engayo la mano! ¡Vamos, Hom�ística! ¡orman... ¡ Pikachu! ¡Gracá Britéramos! ¡Va, marca! ¡Va, marca! ¡Va, marca! ¡Va, marca! ¡Vá, marca! ¡Ey! Gracias. ¡Parao! ¡Parao! ¡Ay, sí! ¡Ese es el niño de la esquina! ¡No, no, pero... ¡Abrí! ¡Abrí! ¡Él paga las jugadas que hacen los demás! ¡Vá, por el cuerpo! ¡Ya no lo puedo! ¡Ya no lo puedo! ¡Ya no lo puedo! ¡Ay, señor! ¡Se llega con la pantalla! ¡No lo puedo! ¡Ya no lo puedo! ¡Ya no lo puedo! ¡Ay, caí se cae! Marcela, tiene toda la esquina ¡Y ese es la persona! ¡Vá, no, no, no! ¡Abrí! 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 ¡Ahí sí, con el otro niño! ¡Vale, directo al balón! ¡Vale, directo al balón! ¡Vale, directo al balón! ¡Eres, guay! ¡Vale, directo al balón! ¡Vale, directo al balón! Comdad Beto2 Soy Mike Y el equipo que teníamos siempre Siguiendo con esto también ¿O este no graban? Acá está como practicantes Todo su gol hay que grabarlos para después cobrárselas. ¡Vamos! 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 Es el que está más concentrado que con Humberto. El arquero está más concentrado que con Humberto. ¡Aprende, papá! ¡Aprende! 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 ¡No! Se los cuento. ¡Le cuento en los últimos partidos! ¡¿Pero qué?! ¡¿Pero qué?! ¡¿Pero qué?! ¡¿A qué?! ¡¿A dónde?! ¡Ay, pero esa ya es San Javier! ¡Ah, pero es para que pierdan, ¿no? ¡Qué pereza! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, gracias! ¡Buenas, quiero! ¡Sí! ¡No, no, no, no pregunte mejor! ¡Vamos! Lo importante es que se van a bañar hoy.